La volatilidad en los títulos de BES es extrema, de manera que podemos ver fuertes subidas y fuertes descensos dentro de la misma sesión. Este tipo de movimientos suelen darse en subyacentes a los que yo defino como rotos. Títulos, como el caso que nos ocupa, que se encuentran en caída libre absoluta, es decir, sin soporte de ningún tipo y donan especulaciones máxima. Prueba de esto último lo tenemos en el gran volumen de títulos que está negociando la entidad financiera al uso a diario desde hace una semana. Técnicamente, lo único que tenemos dentro de la fortísima tendencia bajista es un rebote desde la base del movimiento bajista de los últimos meses y poco más. Por el lado de las resistencias, la primera de ellas la tenemos en los 0,52€, antes soporte y ahora resistencia. Si me lo permiten, un servidor nunca entraría bajo ningún concepto en un título en caída libre, al menos hasta que tengamos alguna figura de vuelta de corto plazo. Muchos pensarán que hay poco a perder comprando ahora, pero eso mismo pensaban muchos inversores cuando cotizaban los 0,80€ y los 0,60€ y fíjense dónde la tenemos ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.